Mi nombre es Marcolfa del Carmen Durango Villera, tengo 70 años, trabajo artesanías desde la edad, tengo 35 años de estar trabajando artesanías. Trabajo artesanías artísticas, hago cortinas, trabajo macramé, trabajo tejido con aguja, hago bolsos, trabajo en barro, tejo con agujas de tejer, sin aguja. Los trabajos con que vistieron a los judíos el año pasado, el ente año, porque este año, el ente año pasado le hice unos chalecos, le fabriqué unos cinturones y otras cosas ahí, unas manillas. Lo trabajé en fique y trabajé en macramé, en hilo de macramé. El macramé es un trabajo que no se utiliza en ninguna clase de aguja, se trabaja solamente con las manos, no utilizamos ni aguja ni nada. También se trabaja en macramé, en fique, y trabajo para hacer manillas en hilos de macramé. Me sentí que el trabajo más difícil que yo iba a poder hacer eran los vestidos de los... Pero no, eso no me... Todo me vi, todo lo hice y todo lo sé, todo lo que me traigan, pues todo lo que sea, en artesanía de hilos, de cosas, yo se los hago. Eso es un espíritu, no aprendí con nadie, sino solamente viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!